Sustitución. El método de sustitución vamos a utilizar inducción matemática para solucionar las relaciones de recurrencia. Y sí, sí. Estos son los métodos que más me gustan porque los ponía a pensar, ¿sí? ¿El método de sustitución está en parcial? Sí, todo entra en el parcial, absolutamente todo entra, ¿sí? Entonces, ay, muchachos, vean, yo sé, yo sé que ustedes son personas extraordinarias, así que van a poder con esto. Pero, ¿qué pagas también? Ay, yo también tengo cosas que hacer y yo estoy acá contento. Y tengo que hacerles un examen y tengo que calificarlo. No, pues. ¿Al final si vas a hacer un parcial? Tal vez no lo he decidido, pero igual, tráiganos apuntes, tal vez no lo he decidido, si va a hacer ABC. Si no que, al ser un grupo tan pequeño, como me toca variar el parcial, no sé si vale la pena el esfuerzo. ¿Y si vale? No, porque me toca variarlo para combatir la copia. ¿Ahora no nos organiza dos filas? Nosotros no somos así, pero... No, ni aunque organice filas, nada. Hay formas de comunicarse. ¿El código morso? No, no solo código morso. Por ejemplo, si su compañero le dice así, uno, dos, ¿qué significa? De la primera en la B. Vea, de la primera, tres. Segunda, tres. ¿Ya están copiando? ¿Sí? Y la típica, la del papelito. Yo encontré un papelito el semestre pasado y pues me hizo ponerme un poco más duro con eso. Entonces, tendría que mirar cómo hago el sistema anticopia para 20 personas. Para 40 me sale bien, pero para 20 no sé. ¿Sí? Ahí lo pensé. ¿Por qué? Pero, muchachos, yo necesito que esfuerces, necesito que cogan ese trabajo de los 3.000 dólares. ¿O quiere tener un trabajo de 100 dólares toda la vida? Con 2.000 me conformo. Bueno, pero 2.000 también tienen que esforzarse. Pero no tanto. Bueno, muchachos, vamos a hacer esta solución de esta ecuación. Dos TN medios más N con T de 1 igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? ¿Ustedes ayudan a conseguir trabajo? Digamos que se le... Le ha dado enlaces y que hayan conseguido trabajo, sí. Pero yo ahora he ayudado no solo para hacer enlaces. Pues bueno, el trabajo es suyo, no mío. O sea, que les recomiendo mucho a Hebutkan. A ver si se pueden meter. Ya que tenemos un compañero que sabe inglés, yo sé que más de uno debe saber inglés acá. ¿Y es? ¿Y es? Bueno. Vamos a esto. Vamos a solucionar esta relación de recurrencia. Dos TN medios más N con T de 1 igual a 1. El paso base ya está hecho porque T de 1 vale 1. ¿Sí? Es caso base ya está hecho, entonces no se preocupen por el paso base. Vamos a solo trabajar con el paso inductivo. Entonces, ¿qué pasa? ¿Y por qué ese anote ya? Ah, eso es un piso. ¿Por eso? Pues para evitar que nos debe fraccionar eso. No, no, pensé que era logaritmo natural, no había visto bien. Ah, no, 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 eso es un piso. Yo usaba. Entonces vamos a suponer que las soluciones de la forma TN igual a O, TN los DN. Esto yo se los doy. Supongan que es eso. ¿Qué significa que sea O? Está por encima superior. Que esto es una cota superior de la solución de la relación de recurrencia. Estoy diciendo que la relación de recurrencia es del orden de O, N y los DN. Eso es lo único que estoy diciendo. Y entonces, ¿qué vamos a hacer? La hipótesis inductiva va a ser que para N medios ya se cumple. Vamos a demostrarlo para N. Acuérdense que en el espacio inductivo, aunque también el espacio inductivo podemos hacerlo. Para N es válido y lo demostramos para 2 por N. Porque es que el N se divide entre dos espacones más uno, sino por dos. Pero aquí vamos a suponer que se cumple para N medios y se prueba para N. Entonces la hipótesis inductiva, ¿cuál es? TN medios es menos igual a N medios con logaritmo de N medios. ¿Estamos ahí? O sea, vamos a suponer que eso es cierto. Yo voy a matar esto, porque esta explicación ya no me gusta. Esperen, yo mato. Esperen, no es que esté matando, ¿no? Estudiantes. Sino que no me gusta la explicación que tienen acá. Esperen, yo mato. Lo siento. Voy a matar al niño. Bueno. Ay, no voy a borrar cosas. Listo. No, sino que eso los puede confundir. Entonces, ya estamos acá. Güey, pocha. Debería estar en arte dramático. Hace parcial de llanto y sacan cinco. Dos TN medios más N. ¿Cierto? Entonces, ¿yo qué voy a hacer? La hipótesis inductiva, mi hipótesis, dice lo siguiente. Que TN medios, ¿cierto? Es menor o igual que quién? Como esto es O, N, L, T, N. ¿Estamos de acuerdo? Préstemen atención acá, porque si no van a morir. TN es menor o igual que dos veces que N. Esto, evaluado en N, sería dos. ¿Cierto? Es menor o igual que dos. Ah, sí, sí. Básicamente, N los de N. Entonces, vamos a suponer que esto es menor o igual que C. Por N medios, por N medios, por logaritmo de N medios. ¿Vale? ¿Por qué estoy suponiendo esto? Porque estoy diciendo que TN es menor o igual que quién? Es N los de N. Entonces, sencillamente, vamos a suponer que esto es cierto. Que TN medios es menor o igual que C por N medios, por logaritmo de N medios. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente estoy suponiendo eso. ¿Vale? ¿Estamos ahí? Listo. Resulta que una constante medios, ¿qué es? Pues es una constante. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, miren lo que voy a hacer. TN medios es menor o igual que quién? Que C por N por logaritmo de N medios. ¿Estamos de acuerdo? Simplemente estoy simplificando. ¿Y logaritmo de N medios qué es? Exacto, que esto viene siendo menor o igual que C por N, factor de quién? Logaritmo de N menos logaritmo de 2. ¿Estamos de acuerdo? ¿Todo está bien ahí? Y básicamente TN medios es menor o igual que C por N, logaritmo de N, menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Voy a suponer logaritmo en base de 2. El logaritmo me da igual. Vamos a suponer logaritmo en base de 2. Entonces, ¿qué pasa aquí? Esto es lo que yo voy a reemplazar acá. Entonces, TN, ¿qué me da? TN debe ser menor o igual que C. Que dos veces esta vaina. 12N logaritmo de N menos 1, ¿cierto? Más N. ¿Estamos ahí? Solo reemplace el N medios. O sea, este pedazo que hay aquí, ¿quién es? Este pedazo de aquí, ¿quién es? TDN medios. Y esta es mi hipótesis inductiva. Yo estoy asumiendo que eso es verdad. ¿Sí? Entonces, por eso lo puedo reemplazar directamente. Y este menor o igual tiene que ver, muchachos, tiene que ver, pues, con la definición de O. ¿Vale? Que O es, si una función es O de F de N, significa que esa función es menor o igual que C por F de N. ¿Estamos ahí? Listo. Entonces, ¿qué hago ahora? Dos por C. Dos por una constante, ¿qué es? Una constante cualquiera. Menor o igual que C por N, logaritmo de N menos 1, más N. ¿Me siguen allí? Voy a factorizar el N. Porque puedo hacerlo. Entonces, T de N es menor o igual que C. Sí, sí, estoy bien. Que C más 1. Perdón. Ahí creo que... Ah, ya. Hay un delstandard. Da N, ¿cierto? Por C, N. Logaritmo de N menos 1, más 1. ¿Estamos de acuerdo? Menos C. Menos C. Qué pena. Menos C más 1. ¿Sí o no? ¿Estamos ahí? No, queda solo C. Ah, queda solo C. Sí, ya la pillé. Con lo C, solo C. Qué pena. Ahí está bien. Listo. Entonces, yo puedo... puedo escoger un valor de C arbitrario y encontrar el valor donde la relación de recurrencia corta con la función. Entonces, ¿qué voy a hacer? Miren lo que voy a hacer. Voy a meter otra página adelante. Entonces, evaluamos la ecuación. ¿Cuál es la ecuación? Dos T de N medios más N. ¿Estamos ahí? ¿Esta es la ecuación? Sí. ¿Cuánto vale T de 1? Pongamos T de 1 igual a 1. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a tabular. N y T de N. ¿Cuándo N vale 1? ¿Cuánto vale T de N? 1. ¿Cuándo N vale 2? ¿Cuánto vale T de N? 2 por 1. ¿Cuánto es? Más 2. 4. ¿Estamos ahí? Cuando vale 4, recuerden que esto se eleva de 2 en 2. Cuando vale 4, sería 2 veces por T de N medios, que sería T de 2. 2 por 4 más 4. ¿Cuánto le da? De nuevo. 2 por 4 más 4. 12. Vamos con el último. 8. Sería 2 veces por 12. 2 por 12. ¿Cuánto da? 24 más 8. 32, ¿no? ¿Estamos ahí? Evalúe el N. De todos modos, pues, podemos hacer la evaluación, si hay dudas. Si hay dudas, podemos hacer la evaluación. Esperen, guardo esto. Y vamos a abrir Python. Dev T de N. ¿Cuánto vale T de N? Si N es igual o igual a 1. ¿Qué maluco es esto? Si N es igual o igual a 1. Ay, no. Voy a hacer más bien... Voy a hacer un programa. Sería BIM. Evaluación. Caso 1. Entonces vamos a hacer la evaluación. Entonces, si ustedes miran. Evaluación de la ecuación. T de N es igual a 2 T de N medios más ¿qué? Más N. ¿Con T de 1 igual a qué? A 1. ¿Estamos ahí? Dev T de N es igual a... Si N es igual o igual a 1, ¿qué retorna? 1. Y en otro caso. 2 por T de N medios más N. ¿Estamos ahí? Y vamos a evaluar T de N. Entonces sería... 2 elevado a la X. For X in range. Vamos a ponerlo desde 0 hasta 4. No me voy a complicar. For N y NLST. Print. En F. N es igual a N. Coma T de N es igual a T de N. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ver si nos quedó bueno. ¿Vale? Le ejecutamos. Y lo vamos a ejecutar. Ahí está guardando. Ya guardó. Python evaluación T1. Nos da 1, 4, 3, 2, i, 32. Lo que coincide con A. Entonces, ¿qué debe pasar? La cota que viene siendo N los de N, ¿cierto? ¿Qué tiene que cumplir? Que esto sea menor o igual. Entonces la ecuación que yo tengo es esta. ¿Sí? La relación que yo tengo es esta. Entonces, ¿qué valor le podemos dar a C? Démosle un valor a C. Me parece que es conveniente 1. ¿Sí lo ven? Démosle un valor de 1. Si C vale 1. Vamos a probar aquí con C igual a 1. La ecuación nos queda... No tengo como el espacio. Sería... Menor o igual a N por 1 logaritmo de N. ¿Estamos de acuerdo? Listo. Con 1, ¿cómo nos daría? Daría 1 por logaritmo de 1. ¿Cuánto nos da? 0. Aquí no está cumpliendo. Pero sigamos evaluando. ¿Cuánto sería 2 por logaritmo de 2? 2 por 1 da 2. No sigue cumpliendo. Pero sigamos mirando. ¿Cuánto sería 4 por logaritmo de 4? Daría 8. Y no sigue cumpliendo, ¿cierto? Vale. Entonces, ¿qué podemos hacer? Para que la... ¿Qué podemos hacer para que la relación nos cumpla? Con 1 no nos sirvió. ¿Qué otro valor le podemos dar a C? Démosle. 2. Recuerden que el C se puede variar. Sería 2 por logaritmo de N. Menos 2 más 1. Daría... Menos 1. ¿Estamos de acuerdo? Con 1, ¿cuánto nos daría? Tenemos 1 aquí. ¿Cierto? Tenemos 1 aquí. ¿Cuánto es 2 por logaritmo de 1? 0. Menos 1 nos daría... Menos 1. No cumple. Vamos a ver con el siguiente. ¿Cuánto es aquí? 2. 2 por 2 logaritmo de 2. Sería... Sería 2 por 1. 2 menos 1. 1 y por 2 da 2. No cumple. Ahora miremos con 4. No, eso toca cantear. 4 por 2 logaritmo de 2. De 4. Sería 2 por 2, 4. Menos 1. 3. Y 3 por 4. 12. Cumple. Miremos en el siguiente. ¿Cuánto sería 8? ¿Cuánto es logaritmo de 8? 3. 2 por 3, 6. Menos 1. 5. ¿Y 5 por 8? 40. ¿Y qué pasó acá? Ya cumple. Podemos probar con el siguiente. ¿Cuál sería el siguiente valor? Sería 16. Con 16 sería 2 por 32. ¿Cuánto es 2 por 32? 64. ¿Y 64 más 16? 64. 82, ¿no? 64 más 16. Ah, 80. Da 80. Vamos a ver cuánto da acá. Probemos. ¿Cuánto es logaritmo de 16? 4. ¿2 por 4? 8. Menos 1. 7. ¿Y 7 por 16? ¿Cuánto da? 7 por 16. ¿Ah? 7 por 16. A verlo allí. 42. Y 40 más más. 100. 112. 116. 116. ¿Y qué podemos ver? Miran el crecimiento de N los de N. Miran el crecimiento acá. ¿Qué podemos garantizar ya en los siguientes? Que ya. ¿Y ha quedado? Demostrado. Con C igual a 2. Recuerden que la cota es elegir el valor de C. ¿Y cuál es el valor de K, muchachos? 112. ¿4? 112. Listo. Pero lo importante es que vean que el crecimiento de N los de N es mayor. Entonces, es un techo. Miren que aquí hemos demostrado que es un techo, ¿lo ven? Aquí hemos demostrado que es un techo. ¿Se tiene que olvidar si el de un valor de O? Exactamente. Recuerden la definición de O. Aquí vamos con la definición de O. La O dice escoja un C mayor que 0 y escoja un valor de K. ¿Sí? ¿Sí lo pillan allí? Entonces, hay que empezar a tantear. ¿Qué pasa? Si usted observa que el T de N crece más rápido que la cota, en algún momento lo va a pasar. Pero miren que aquí cada vez hay un crecimiento mayor. Entonces, el C es igual a cuánto? A2, que fue el que elegimos, y el K igual a 4. ¿Por qué de 4 en adelante se cumple? ¿Sí? Acuérdense de la definición de O. ¿Sí? Bien. Vamos con un siguiente ejercicio. Vamos con un siguiente ejercicio. ¿Se acuerdan de la solución de este T de N? Es igual a 2 T de N medios más N al cuadrado. ¿Cuánto era la solución de este por el método del maestro? Ah, el método del maestro no. ¿Cómo que no? Si lo acabamos de hacer. Creo que era N al cuadrado, ¿cierto? Yo aquí lo hice. Mira. Es T de N al cuadrado. Entonces, miren que aquí me están pidiendo por T. T de N al cuadrado, ¿qué quiere decir? ¿Esto a qué es igual? ¿Qué me quiere decir T de N al cuadrado? Por acá. ¿Qué quiere decir T de N al cuadrado? O de N al cuadrado y omega de N al cuadrado. ¿Estamos de acuerdo? Vamos a ir esto en dos. Vamos a hacer primero por N al cuadrado. Entonces, se va a cumplir que T de N medios es menor o igual que ¿quién? Que T de N al cuadrado. Esta es la hipótesis inductiva. ¿Estamos de acuerdo? La hipótesis inductiva es que T de N medios es menor o igual que C. Perdón. Que N al cuadrado medios. Qué pena. Y se cambia el N. Menor o igual que ¿quién? Que T por N medios al cuadrado. Esta es la hipótesis inductiva. ¿Estamos de acuerdo? ¿Pero qué pasa? ¿Cuánto es C sobre 4? ¿Cuánto es C sobre 4? ¿Es otra? ¿Otra constante? ¿Puedo irte con el N al más N a la 2? No, 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 no. Es que la cota, la cota que yo estoy diciendo es N al cuadrado. Mira, esta es la cota que yo estoy diciendo. Estoy suponiendo que esto es menor que la cota. La definición de la cota es que la función que usted tiene es menor o igual que C por N al cuadrado. ¿Pero cuánto es N en N medios? ¿Vale? N medios. ¿Me siguen allí? Listo. Ya que esto es cierto, ¿qué debo de hacer? Hago el reemplazo. T de N es menor o igual a 2 por quién? 2 por C por N al al cuadrado más qué? Más N al cuadrado. ¿Estamos ahí? Ahora bien. T de N es menor o igual que quién? 2 por C. ¿Qué es? 2 por una constante. ¿Es otra? Constante. ¿Vale? ¿Estamos de acuerdo? Esa es la relación que hay allí. ¿Listo? Cuando usted tenga algo por una constante, eso es? Una constante. Algo más una constante o algo menos una constante es una constante. ¿Por qué puedo hacer eso? Porque estoy trabajando sobre las cotas. Y a mí no me interesa. Realmente solo es elegir una constante que sirva. Entonces, si usted la multiplica por 2, la divide, eso sigue siendo una constante. Que usted cambia su tamaño. ¿Puede factorizar el número de cuadrados? Sí, daría C. De hecho, daría exactamente C más 1 por N al cuadrado. ¿Y cuánto es C más 1? Otra constante. C por N al cuadrado. ¿Me siguen allí? Vale, ¿qué nos toca hacer ahora? Resolver algunos valores de esta y comprobar. ¿Listo? Y escoger un valor conveniente para C. ¿Listo? Se entiende que aquí nos va a dar que T de N es mayor o igual que C por N al cuadrado. El procedimiento es exactamente el mismo, solo que cambia el menor o igual por mayor o igual. ¿Estamos ahí? Para no tener que repetir eso. Entonces, recuerden que este es omega de quién? De N al cuadrado. ¿Estamos ahí? Entonces, muchachos, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a evaluar esta ecuación. 2TN medios más N al cuadrado. Con T de 1, usualmente vale 1. ¿Listo? Entonces, vamos a hacer N, ¿cierto? Vamos a tener T de N y voy a tener de una vez O, que sería T de N, C por N al cuadrado. Aquí tiene que dar menor o igual. Y en el otro tiene que dar mayor o igual. Este es O de N al cuadrado y este viene siendo omega de N al cuadrado. Pueden escoger los valores que convengan de C en cada caso. Por acá, muchachos, no se me distraigan. Los valores de N válidos, ¿cuáles son? Son potencias de 2. ¿Cuáles son los valores? 1, 2, 4, 8, 16. ¿Cuánto valdría T de N? ¿Cuánto valdría T de N? El primero. 2 T de N medios más N al cuadrado. Esperen, lo anoto por acá. Sería T de N es igual a 2 T de N medios más N al cuadrado. El primero vale 1, ¿se entiende, no? Sí. Se vale 1. Entonces, el primero vale 1. Y entonces, vamos acá. ¿Cuánto valdría este? 2 por 1 más 2 al cuadrado. 4 más 2, 6. ¿Se entiende? Listo, el siguiente. 2 por T de 2. 2 por 6. 2 por 6 es 12. 2 por 6, o sea, coja la anterior. 2 por 6 da 12. ¿Sí? Más 16. Da 28. ¿Estamos de acuerdo? Siguiente. 2 por 28. Háganme ahí en la calculadora. 2 por 28. Más 64. 110. 2 por 110 más 16 al cuadrado. 220 más 16 al cuadrado. ¿Cuánto da? 16 al cuadrado al cuadrado. 16 al cuadrado. 16 por 16. 200. 4,76. Ah, da 120. Listo, gracias por la corrección. 240 más 16 al cuadrado. ¿Cuánto da? 4,96. Muchas gracias. Entonces, ¿qué tiene que pasar? Vamos a comprobar. Miren acá, que yo haría darle un valor al cuadrado. Tico al C, ¿cierto? Para poder, digamos, superar el 4 al cuadrado. Yo al menos al C. ¿Qué valor le damos al C acá? Pongámosle un valor de 2. Que creo que está bastante pegado, pero nos da. Listo. ¿Cuánto es C? 2 por 1 al cuadrado. ¿Da? 2. Cumple. ¿Cuánto nos da 2 por 4? Recuerden que es al cuadrado. 8. 2 por 16. 32. 2 por 64. 2 por 64, muchachos. 128. Y 2 por 16 al cuadrado. ¿Cuánto da? 512. ¿Vale? Bien. Para ustedes saber, si está creciendo más rápido, uno puede hacer una diferencia. Hagamos la diferencia. ¿Cuánto es la diferencia entre 1 y 2? 1. ¿Cuánto es la diferencia entre 6 y 8? 2. ¿Cuánto es la diferencia entre 28 y 32? 4. Sí. ¿Cuánto es la diferencia entre 120 y 128? 8. ¿Cuánto es la diferencia aquí? 16. ¿Qué podemos decir a medida que aumenta? Que el C por N al cuadrado va a ser, va a crecer más rápido. Miren que, miren que crece una relación de 2 en 2. ¿Está bien? O sea, yo les puedo decir, esto es un argumento, ¿no? Argumentativamente con lo que he encontrado, yo les puedo decir que hacia el infinito, el 2 por N al cuadrado va a crecer más rápido que Tdn. Entonces, ¿qué podemos decir? Que 2 por N al cuadrado es un techo de quién? De Pn. Vamos con por debajo. Por debajo, ¿qué valor de C nos convendría? Utilicemos 1. ¿Listo? ¿Cuánto es 1 al cuadrado? 1. ¿Cuánto es 2 al cuadrado? 4. ¿Cuánto es 4 al cuadrado? 16. ¿Cuánto es 8 al cuadrado? 64. ¿Y cuánto es 16 al cuadrado? 128. Miren, ¿menor o igual que esto? ¿Cumple? ¿1 es menor o igual que 1? Sí. Perdón, ¿1 es mayor o igual que...? Perdón, este tiene que ser... ¿1 es mayor o igual que 1? Sí. ¿6 es mayor o igual que 4? Sí. ¿28 es mayor o igual que 16? Sí. ¿120 es mayor que 64? Sí. ¿Quieren preguntar? ¿Cuánto? ¿Este de acá? ¿Cuánto es? 256. Muchas gracias. Entonces... Listo. Muchachos, ¿4.96 es mayor que 256? Sí. ¿Qué podemos decir? Que 1 por N al cuadrado es cota inferior de quién? De T de N. Entonces, ¿qué podemos decir de T de N? ¿Cumple ser cota superior y cota inferior? Esteta. Esteta. Entonces, muchachos. ¿Cuánto es la diferencia entre 1 y 1, 0? ¿Cuánto es la diferencia entre 6 y 4? 2. ¿Entre 28 y 16? Sería 12, ¿no? 12. ¿Cuánto es la diferencia entre 120 y 64? 40 y... Ah, no. Es entre 4 y 6. Es entre estos dos. Entre estos dos. Bueno, quito esa flecha de ahí. Listo. ¿Cuánto es la diferencia acá? 64 y 120. 56. ¿Y entre 2, 96? ¿Cuánto es 96 y 256? 40. 240. ¿Qué podemos decir? A largo plazo. Que es 1 por N al cuadrado va a estar por debajo. Por lo tanto, es un piso. ¿Me siguen allí? ¿Sí pillaron la demostración? Listo. Entonces, básicamente aquí está la demostración para la fórmula de Fibonacci. ¿Cuál es la fórmula de Fibonacci? T de N es igual a T de N menos 1 más T de N menos 2 más 1. Entonces, La sucesión de Fibonacci. La sucesión de Fibonacci. T de 1 es igual a 1 y T de 2 es igual a 1. Pruebe que T de N menos igual a C que 2 a la N. Entonces, la hipótesis inductiva. T de N a la menos 1 es igual a que 2 por N a la menos 1. Y T de N menos 2 es igual a C por N elevado a la 2 elevado a la N menos 2. ¿Me siguen allí? Simplemente la hipótesis, ¿cuál es? Es esta, ¿no? Ya, simplemente cambie eso. Esta es la hipótesis inductiva. Usted va a asumir que eso es verdad. ¿Sí? Entonces, ¿qué pasa? Al final, nos va a dar... ¿Por qué no da T de N menor o igual a C 2 elevado a la N? Les voy a mostrar por qué. De esto, ¿cómo podemos transformarlo? Esto es C por 2 a la N dividido 2. Y esto es C por 2 a la N dividido qué? Dividido 4. C medios y C cuartos, ¿qué es? Una constante por 2 a la N. Y C cuartos, ¿qué es? Una constante por 2 a la N. Recuerden que ahí la constante la suman, la restan, la dividido, la multiplican. Da otra constante. No me interesa cuál es. Es una constante. ¿Y qué pasa acá? ¿Y por qué al final nos da C 2 N? Observe. ¿Cómo es la fórmula? La fórmula es... Este más 1 es un error. Es T N menos 1 más T N menos 2. Daría C a la 2 N más C elevado a la 2 a la N. ¿Y esto qué es? Bueno, pongamos que están constantes distintas. Nos da C1 más C2 por 2 a la N. Y C1 más C2, dos constantes que les da. Otra constante por 2 elevado a la N. Y por eso, hacemos esta comparación. ¿Y luego qué se vuelve a hacer? Bien, se evalúa... Se evalúa el... Se evalúa el... Perdón. Se evalúa pues el... Está la relación. Y este valor que da aquí es la sucesión de F1H. ¿Me siguen allí? 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13, 21. Y básicamente deben encontrar un valor de C donde se cumpla que esto sea menor o igual. ¿Qué valor de C le sirve? ¿Cualquier número mayor o igual que 1? Ponga 1. Da 1 menor o igual que 2. 1 menor o igual que 4. 2 menor o igual que 8. 3 menor o igual que 16. 5 menor o igual que 32. 8 menor o igual que 64. 13 menor 128. 21 menor o igual que 256. O sea, básicamente es... Hague la hipótesis. Reemplácela en la ecuación original. Aprovechese que la suma de con una constante, división o multiplicación con una constante, da otra constante. Y sencillamente tabule. Y halla los valores de C donde se le acomoda. Y observe el crecimiento o decrecimiento. ¿Listo? Vale, muchachos. Entonces voy a cerrar con broche de oro. ¡Ay, sí! Apunte semestre. No sé si les ha gustado con las notas de Cornell. Sí, está. ¿Está Melo? Sí. Page. Entonces vamos acá. 3 sería... Esto es... Método... Inductivo. Inductivo. ¿Cierto? ¿Cierto? Bueno, entonces. Para ustedes en el método inductivo. Básicamente tenemos la pregunta. Y el criterio. Bueno, muchachos. ¿Ni con notas de Cornell les entra la información? No, ya estoy, ya estoy mal. No, pues, sueño. No, pues, sueño no trabajo. Pero es que... Si usted me dice que acuesta a la una de la mañana. Es el problema creo que parte de ahí. ¿Cierto? El problema es que tenemos parte de mañana. Sí. Y el jueves. Por lo tanto, es lo que parte de la tuya. Ustedes pueden. Sí. Bueno, muchachos. Eso decía, lo del primer semestre de idea. Ya vamos menos de la mañana. A ver. ¿Cómo funciona el método? ¿Cómo funciona el método? Tenemos una ecuación del estilo T de N es igual a T de N más F de N. ¿Cierto? Voy a limitarlo ahí. Vale. Entonces, tengo una ecuación y tengo una solución que está en términos de una cota, ¿no? De una cota. Puede ser O, puede ser omega, o puede ser teta. ¿Estamos de acuerdo? Yo les doy un O, un omega, una teta. Que es una cota de GN. ¿Vale? Listo. ¿El método por dónde parte? Usted qué debe hacer. El método por dónde parte. ¿Cuál es el paso inductivo? Entonces, ¿cuál es el paso inductivo? Muchachos, por acá. ¿Cuál es el paso inductivo? Que T de N sobre B es menor o igual que G de N sobre B. ¿Estamos de acuerdo? Cambia el B por un 2. ¿Sí se acuerdan que cogí la cota y leí entre 2? Perdón, la N la cambié por N y medio. ¿Sí me siguen allí? Este es el paso inductivo. ¿Y esto es? Esto se supone que es... Verdadero. ¿Luego qué hacemos? ¿Luego qué hacemos? ¿Cómo inserto? Ayuda, muchachos, ¿cómo inserto? Ah, ya, aquí más. Ah, no. ¿Dónde? Ah, en options. Ah, bueno. Lo primero es, es que esto es un header row. Y lo sé, ¿cómo da mucha...? Ah, acá arriba. ¿Dónde? ¿Este? Ah, acá. Gracias. Listo. Entonces, el método parte luego. ¿Qué... ¿Cómo incluyo... ¿Cómo incluyo la hipótesis inductiva en la ecuación tdn? Sencillamente, ¿qué hace? Reemplazar tdn sobre b con la... Con la hipótesis. ¿Estamos de acuerdo? ¿Estamos ahí? En este caso, reemplazé tdn medios por la hipótesis. O tdn menos uno lo reemplazé por la hipótesis. ¿Qué más podemos ver? ¿Qué hago con las operaciones... Con las constantes? ¿Qué hago? Si tengo una suma, resta, multiplicación o división... De un número por una constante... Recuerden que con NG9 puede hacer... ¿Qué hago? Pongo una constante nueva que representa la operación. Realmente eso no importa. Listo. ¿Por qué no importa? Miren las preguntas que usted se puede hacer. ¿Por qué no importa? ¿Por qué no importa el valor de la constante? Exactamente. ¿Por qué no importa la constante resultante? ¿Por qué estamos trabajando con qué? ¿Con cotas? ¿Ah, sí? ¿Así escribe asictóticas? ¿Cotas asintóticas? ¿Cotas asintóticas? ¿Sí? No nos interesa el valor de la constante. ¿Listo? ¿Luego qué hago? Miren las preguntas que uno me puede plantear. Bueno, ¿por qué no me importa la constante resultante? Porque estamos trabajando con cotas... Asintóticas. Siguiente pregunta que uno se puede hacer. ¿Cómo demuestro... ¿Cómo demuestro el... ¿Cómo demuestro la hipótesis? Entonces, le doy valores... Evalúo, perdón... Tdn. Desde uno... Hasta un valor dado. ¿Sí? Y verifico... ¿Qué? Y le doy un valor a la constante, ¿no? Le doy un valor... A la constante... ¿Y qué verifico? ¿Verifico qué? ¿Qué es la desigualdad? ¿Qué? ¿Sí? Se cumpla. ¿Qué pasa si la desigualdad no se cumple? No, pues... No se cumple. ¿Qué voy a hacer? ¿Variar el valor? De C. Es variarlo. Me que empecé con uno, pues no me sirvió. Miramos. Sí, pero pues... Si se quiere complicar... Voy a colocar valores enteros. Listo. ¿Cómo me doy cuenta... Que el... Que la relación... Se va a cumplir hacia el infinito? Mirando la diferencia. ¿Cierto? Miro la diferencia... Si esta es creciente... Es una garantía... Que al infinito... Va a seguir con el mismo comportamiento. ¿Sí? De la misma forma. ¿Listo? Miren lo sencillo que son las notas de Cornell. ¿Cómo? Y sustantioso. Y miren... Es que ¿saben cuál es la clave de las notas de Cornell? Hacerse las preguntas. Porque usted cuando pueda coger un tema... Y hacerse preguntas sobre el tema... Es donde usted indaga sobre el tema... Y puede tener una mejor comprensión. Es que hay tres niveles de comprensión. Está el nivel... El nivel más bajo... Que es cuando usted aprende mecánicamente. Mecánicamente es que no hay ninguna conciencia de eso. Usted solo sabe repetir algo que se hizo. El segundo nivel... Es cuando usted entiende el procedimiento. Y el tercer nivel es cuando usted puede hacer preguntas... Y puede responder sobre un tema dado. La idea es llegar hasta ese tercer nivel. ¿Por qué? Porque cuando usted se hace indagación... Estamos creando conexiones neuronales en la memoria permanente. Quiero que se acuerden. ¿Sí? Al menos por un tiempo. ¿Sí? Es el cuarto nivel. El cuarto nivel es el que está el profesor. Cuando uno puede explicar algo es que ha tenido total del tema. Pero pues hay profesores... Eso lo puedo dejar grabado. Hay profesores que solo leen diapositivas. Entonces eso hoy no sabría juzgar qué nivel de aprendizaje tiene. Listo. Muchísimas gracias. Espero les haya gustado esta forma. No, no.